Muchos nervios y expectación a las puertas de LEIR 2022. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, todos los exámenes me ponen bastante nerviosa, entonces pues este bastante más, sí. Sí, pensaba que no estaba nerviosa, pero viniendo hacia aquí la verdad es que ya me estaban entrando un poco los nervios. Son muchos nervios, son muchas horas de estudio y al final lo tienes que demostrar en cuatro horas y media. Cuatro horas y media para responder a 200 preguntas de selección múltiple y abrirse paso a su especialidad favorita. Pediatría. Comunitaria la que más me gusta. Quería matrona, pero me he decantado por familia y comunitaria. Aunque la pandemia ha cambiado la percepción de algunas especialidades, ahora se valora más la atención primaria y la salud mental. Especialidad de salud mental, que a lo mejor en un principio no llama tanto la atención, ahora con el incremento de suicidios, sobre todo a raíz de la pandemia, y en gente joven prácticamente de nuestra edad, pues también llama la atención. Ahora se está visibilizando bastante más el trabajo que tienen las enfermeras de atención primaria, que antes yo creo que estaba un poco escondido, olvidado. En total 2.500 estudiantes de la comunidad valenciana aspiran a 135 plazas. Un número de vacantes insuficientes según el Colegio de Enfermería de Valencia, y también insuficientes las especialidades ofertadas. 46 de matrona, 15 de salud mental, 8 de enfermería de trabajo, 13 en pediatría, 52 para familiar y comunitaria, y solo una en geriatría. Quirúrgico, quirófano, creo que es una especialidad. UCI, podría ser una especialidad perfectamente, urgencias otra perfectamente. Creo que hacen falta muchas más especialidades de enfermería. Y a los que también se han echado en falta en estas pruebas han sido a los estudiantes contagiados. Aquellos que han dado positivo en COVID no han podido presentarse y tendrán que esperar al año que viene.